y pues si me fui al centro a la plaza de los chinos la verdad quería ver que había de nuevo y en ese momento no había mucho de nuevo así que compré muy poquitas cosas porque yo iba en busca como de más brochitas de cosas más no sé más cute que me llamara la atención y pues no, no tenían ya gran variedad me parece que me dijeron que en 15 días les llegaban más cosas así que pues ahí me estaré dando una vuelta pero por lo pronto pues ya que andaba por ahí fui a ver y me traje como ustedes ya vieron por ahí ya les tengo una reseña por si quieren pasar a verla les estaré dejando la sugerencia las brochitas de silicón 6 brochitas, estas tuvieron un costo de 85 pesos lo siguiente que compré ahí con los chinos yo tenía ganas de esta paletita desde cuando que es la de lluvias yo quería traerme las dos la rosita y esta pero nada más tenían por el momento esta y se las voy a estar mostrando esta tuvo un costo de 90 pesos viene así empaquetadita con su burbujita y todo ya saben ya les tengo un un videito de los locales donde yo compro ya este por menudeo y que me dan a precio me hacen swatches para ver si me gusta si no me gusta entonces si quieren pasar también ese videito les estaré dejando la sugerencia para que vean donde es que yo voy a comprar ahí a esa plaza y bueno viene con su plastiquito y miren los tonos tiene estos tres con shimmer tiene nada más estos este como cafecito este negro y este de aquí color melocotón estos tres son los únicos todos los demás tienen shimmer y pues no la he usado quería ahora sí que quería grabar el videito y les voy a hacer un swatch de este que me llamó mucho la atención que es como un doradito déjenme por aquí pues se siente buena la pigmentación no se siente polvosa vamos a estar viendo a ver qué tal ahora que haga un déjenme la de esta que es la KIA tono KIA a ver qué tal esté haciéndoles un look con él ya les estaré diciendo pero no no son nada polvosas y pues la pigmentación también es bastante aceptable por 90 pesitos y el empaque está muy mono lo siguiente que compré y la verdad es que iba por los iluminadores de Huda pero a la mera hora no me animé a comprarlos pero la verdad es que sí le traigo ganitas es que nada más quiero uno y pues necesito comprar los dos para que me convenga pero voy a ver si me animo esta la pensé chicas en comprarla vean es la la de Too Faced que hizo en colaboración con Kat Von D y dudaba en comprarla porque el empaque es muy bonito claro que sí muy llamativo muy cute para alguien que le gustan las cosas así bien tiernas como a mí pues obviamente que yo amo el empaque pero los tonos miren esto se separa tiene imán y miren se junta los tonos que es miren no me llamaban mucho la atención son seis sombritas de este lado y seis de este otro y como que decía ay como que no pero el chavo me hizo el swatch de esta y fue la que dije ok no me ruegues me la llevo y miren miren que hermoso tono y saben que no me gustan los rojos pero me hizo ahí el swatch y mi esposo iba conmigo y me dijo ay que padre está ese tono y le dije está bien he caído dámela así que pues ni modo me la tuve que traer y si ya estaré haciéndole unos looks vamos a hacerle un swatch a estas que están aquí estos dos son mate y estos con shimmer vamos a hacerle a este a uno con shimmer miren ay que bonita empaque y pues la pigmentación está bastante bien si muy bien no son nada polvosas la verdad se me hacen de verdad muy buena muy buena pigmentación y el empaque muy mono así que por el precio me costó 180 pesos chicas esta en su cajita también también viene empaquetada con su burbujita ellos te dicen que si quieres sacarla para checarla muy amables que son los chicos que trabajan ahí con los chinitos los chinitos casi no te entienden pero los chicos que están ahí la verdad es que si se portan muy muy amables y por último pasé a la tiendita esta de City Color que ya les había mencionado déjenme por aquí tengo el ticket que ya ven que les mencioné que tenían ofertas la primera vez que yo fui y pues volví a pasar porque vi que todavía también tenían ofertas y ya que no encontré nada más que me llamara la atención con los chinos pues pasé a ver que había déjenme decirles que cuando yo fui pues me tardé caminando por ahí en el centro y llegué como 4.20 a la plaza de los chinos y al 10 para las 5 empiezan a bajar las cortinas así que para que sepan chicas los chinos cierran a las 5 y si ustedes llegan 15 minutos antes ya no las dejan pasar porque ahí había gente que decía no rápido nada más no ahí los policías dicen tenemos órdenes de ya no dejar pasar nada más están las cortinas a medias para que salga la gente que ya está dentro lo que compré ahí en City Color fueron estas cremitas para mano que se me hicieron bien bonitas su empaque miren esta que es de aroma floral bouquet floral esta dice Fields of Daisy y esta que dice Lily Breeze y estas estaban también de promoción tenían el 70% de descuento y salieron en 9 pesos con 50 centavos cada una son cremitas para mano muy lindas y la verdad es que huelen ah huelen delicioso esta esta floral bouquet no se huele a Heinz la crema esa rosita de Heinz a eso huele esta otra cosa que me traje ya que estaba ahí fueron ahora estos mate lip liner que son retractil me traje este que es un tono como uva y este que es un tono rosadito estos tuvieron un precio también tenían descuento también de 9 pesos con 50 centavos déjenme les hago el swatch de uno miren ahi esta muy cremosito y bueno pues no suelo mucho de usar lápiz delineador porque normalmente me delineo con el mismo labial pero siempre es bueno tener uno ahí a la mano uno nunca sabe cuando se ocupa y este que es el tono cubita ay son bien cremositos son bien bien cremositos y tenían como 6 7 tonos y pues a 9 pesitos con 50 centavos otra cosa que me traje y esto me lo traje porque el día de la convivencia mi amiga Vanessa me lo recomendó ella lo llevaba que es para cuando uno trae brillo de que ya está sudando o cualquier cosa me dijo que estos eran súper buenos así que ahora que los vi me los traje estos son estos me costaron 13 pesos con 50 centavos este es de té verde ya lo abrí porque ya lo usé y este que es con infusión de rosas y este está selladito viene así en su bolsita y son unos papelitos que huelen muy rico y absorben son bien delgaditos y absorben la grasita cuando uno ya anda ahí dando el charolazo y lo último que compré ahí que tuvo un precio de 24 pesos fue esta paletita de correctores de la marca de Citycolor trae 5 colores diferentes y pues me llamó la atención dije por qué no vamos a probarla y pues miren aquí está y también se me hizo a muy buen precio también tenía el 70% de descuento bueno pues como ya se los tenía prometido me fui a esas tiendas donde compro accesorios y miren lo que me traje este me encantó desde que lo vi lo tienen en varios tonos no sé si puedan ver pero miren tiene estos pomponcitos así lo único que no me gusta es que a veces se enredan pero en medios están más largos y venía con su jueguito de aretes y me gustó mucho este tuvo un costo de 120 pesos la verdad es que esa tienda me gustan mucho los modelos que manejan y el modelo más caro que tiene es de 140 pesos déjenme les digo que tienda es es ah miren aquí está su tarjetita les voy a estar dejando de todas maneras la dirección en la cajita de información es novedad de Seul ellos tienen lo que es chapa de oro línea económica en collares pulseras anillos y línea fina y les digo los collares tienen un buen pero yo nada más me traje de los caros nada más me traje este pero el más caro que ustedes encuentran ahí es de 140 pesos este me costó 120 y la verdad es que me gustó muchísimo y me traje también estos aretitos déjenme los saco estos tuvieron un costo de 35 pesos miren me gustaron mucho son así bien llamativos para para algún evento de noche pero me gustaron muchísimo y brillan bastante y me traje estos que ya estuve usando y todavía les dejé el precio para que vieran que también costaron 35 pesos son negros también tenían en muchos tonos y miren me gustaron mucho como se ve y no son nada pesados también ahí estuve comprando chokers chicas y collarcitos para mi hija de esos de los de como para las mejores amigas que traen de a dos esos me costaron 35 y 55 pesos cada uno la verdad yo me los iba a traer para mostrárselos pero mi hija no quiso dármelos me dijo no sé dónde están y ya saben cómo son las adolescentes y ya no quise dar lata pero bueno entonces si les voy a estar dejando el número de esta tienda la dirección completa que es calle del Carmen número 54 en la cajita de descripción por si quieren ir a checar los productos que ellos manejan y también estuve comprando en lo que es calle Colombia en República de Colombia número 67 que también les voy a estar dejando ahí en la cajita de información lo que es tres chokers que también uno era para mi hija y se lo llevó estos tuvieron un costo de 20 pesos ellos no tienen así como que el gran surtido es una tienda muy pequeñita pero pues uno entra y llega a ver dos que tres cositas bonitas y pues siempre es bueno saber a dónde ir a tirar baba donde que no se nos da ¿verdad? miren me gustó mucho este este es un choker doble trae una piedrita y trae esta florecita lo tenían en varios colores vino azul y rosa pero ahora opté por este que es un tono rosita nude no sé si lo alcancen a ver es un tono así rosita nude y me gustó mucho no lo he usado porque les digo ya quería mostrarles todo antes de poderlo porque si no luego lo uso y lo boto y se me olvida y el otro que me traje es este este también me gustó mucho porque va pegadito y miren va así con esta piedrita y le cuelga este brillito rosa que ya saben que me encanta el rosa y si también este costó 20 pesos y el otro era de un osito porque tenían de Hello Kitty de ositos de mini para las niñas y les digo no me lo quiso dar mi hija y por último ahí también estuve comprando esta que me costó miren 26 pesos no sé si se alcanza a ver esto está saliendo ahorita mucho ahora sí que mucho de novedad es un monedero pero lo pueden colgar ustedes a su bolsita y es una paletita tenían el helado y un osito no recuerdo qué otras cositas tenían pero a mí me gustó mucho esta de la paletita es un monedero para que miren es bastante grandecito para que puedan llevar todo su cambio y no se les pierda y lo cuelgan a su bolsita y aparte le da un toque así bien cute a la bolsa miren y si esa esa la encuentran en la calle de Colombia chicas de todas maneras la dirección exacta se la voy a estar dejando abajo por si quieren ir a ver qué otras cosas manejan les digo ya no quiero atascarme también de tanta cosa porque ay no no saben ya no tengo dónde guardar y bueno pues nunca puede faltar que yo me vaya al centro y que no me traiga la novedad el antojito que es mis lentes estos tienen como son como rose gold pero estos me gustaron porque miren son bien peculiares traen como que sus estas cositas hacia abajo y vean eh qué otro se ven muy padres muy ahora sí que muy novedosos muy muy a la moda a mí me gustan ya saben todo esto y pues no pueden faltar estos me costaron 70 pesos ahí con la misma chava que siempre he comprado todos mis lentes ahí bien ahí con los ambulantes estuve comprando estos turbantes que andan mucho de moda ahorita de hecho ya me vieron en el videíto de las brochas que les digo que les voy a estar dejando la sugerencia traía uno en tonos metálicos que me gustó mucho y compré este que es con adornos florales me costaron 10 pesitos sí 10 pesitos y bueno tenían unos muy bonitos chicas con unos como cactus conchitas de mar así muy muy de lo que se está usando muy kawaii los estampados pero aguas chequenlos bien yo ya me traía esos estampados kawaii y cuando se me ocurre hacerles así dije ay no estira entonces si no estira pues no se lo van a poder poner les digo porque ya me ha pasado cuando compro banditas para la cabeza normal que me gusta el color y todo y en el momento en que me la quiero poner o me lastima mucho mi cabeza mis orejas y termino por no usarlo y pues 10 pesos son 10 pesos chicas que a la larga se convierte en más dinero que se va a la basura así que opté por dejarlos y traerme estos dos nada más que eran los que tenían más elástico tampoco que estén todos aguados porque pues no les va a agarrar nada pero sí que que se vea que sí van a soportar este ahí en su cabecita y estos me costaron 10 pesitos y pues me traje ya saben las clásicas liguitas que siempre nunca nunca están de más estas me costaron las tres por no recuerdo si por 10 o por 15 pesos y pues siempre son muy útiles porque siempre las mujeres andamos perdiendo este tipo de ligas y pinzas para la cabeza dígame que no y ahí mismo con ese señor compré esta de 15 pesos que me gustó mucho el estampado siento que se ve bien mona miren miren que bonito luce la florecita claro ahorita no parezco una loca con rojo y rosa pero se me hace muy muy bella el detallito y le da un toque muy sutil tenía como tres modelos pero ese fue el que más me gustó de ahí seguí caminando mentira primero fui aquí luego a los chinos nada más que empecé al revés pasé como siempre a belleza factor que no puede faltar que ya estoy a punto de cambiar las chicas porque ya me están dando muy carito ya voy a buscar voy a emigrar hacia otra tienda les voy a mostrar lo que compré ahí rápidamente yo no quería pasar a belleza factor la verdad pero tuve que pasar porque mi hermana me encargó sus pestañas que ella usa pestañas individuales de estas de una por una y me encargó unas porque yo la había llevado unas largas y me encargó unas cortitas que aquí dice miren short y pues me dijo tráeme dos y dije bueno pues tengo que pasar pues me voy a llevar lo que necesito de una vez y estas me costaron déjenme ver aquí tengo el ticket por si les interesa yo casi no uso de esas 26 pesos cada una también me traje lo que ya saben este pegamento que les estuve enseñando ya en el video de cómo arreglo mis uñitas y que este me ha encantado es de Mia Secret me traje dos porque siempre son muy necesarios y más para mí que siempre me ando poniendo ahí la piedra el bimbrineo y todo eso y este tuvo un costo un costo de 11 pesos cada uno les digo súper barato y súper bueno y me traje ahí también este este si recuerdo el precio 30 pesitos que ya les mostré en mi video donde arreglo mis uñas que me gustan mucho los tonos de las florecitas miren aquí están los que yo ya usé y que ya quiero ir por más cosas para las uñas porque de verdad que me fascina estar experimentando con mis uñas y también ahí compré la base que también ya les hice una reseña de Pink Up en la base y el polvo que tuvieron un costo ahora sí les voy a decir el costo exacto el maquillaje costó 70 pesos y el polvo 67 ahí en belleza factor y me traje también lo que es este súper encapsulador de esta marca que se llama Variant la verdad quería probarlo porque yo ya he probado el NA el Jordana tengo varios encapsulados el 360 es buenísimo pero ahorita ya no lo encontré ahí en esa tienda y pues estaba este que dice súper encapsulador lo voy a estar probando y les diré a ver qué tal este tuvo un costo de 13.50 cada uno y pues me traje un labial de Hollywood Cosmetics tuvo un costo de 20 pesos con 50 centavos la verdad es que me compré este que es el tono Sagitario porque yo tenía muchas ganas y en la cajita que ellos me mandaron no me mandaron este tono así que dije pues tendré que ir yo por él y es que es un ay amo como huelen estos labiales de verdad es un tono rojito con naranjita pero tiene un subtono también coralito ay no no muy bonito muy bonito y así como que te enciendes luego luego así como que te volteen a ver me gusta mucho ya por último cuando vas a pagar la caja pues olvidaba los perfiladores me traje en esta ocasión el de Kala este cuesta 49 pesos pero la verdad es que son súper buenos y duran un buen y tienen un buen de filito así que miren ya tengo dos por ahí que mi hija me quitó pero son muy buenos esta marca de Kala sale muy buena y pues sí vamos a ver qué más hay por allá también me traje otra bolsita de estas que ya saben que me gustan mucho en esta ocasión me traje azul con plata esta me costó igual 50 pesos igual que las demás trae su cadenita adentro y pues nunca está de más tener varios colores ahí y les voy a enseñar algo que me gustó mucho nunca había pasado yo esa tienda pese a que yo ya la había visto y no me atrevía y esta ocasión que fui pasé y me hicieron pasar un coraje pasé porque vi estos que son parches que uno los pone se pegan planchándolos y miren un cupcake un heladito un arcoiris y este que es un unicornio compré esos estuvieron cada uno en 10 pesos si compras 100 te cuestan 4 pesos pero así solos te cuesta 10 pesos la pieza esta está en Pino Suárez en República de Uruguay número 113 en el centro la verdad venden todo tipo de parches de cositas para hacer collares de todo eso este pomponcitos este por carrete para que si tú quieres adornar tus zapatos y todo eso tienen cosas muy bonitas para las manualidades pero son un lío te tardan o sea para comprar eso me tardé como 40 minutos porque que si ve por la nota que si ya la perdió que si ahora ve y búscalos no la verdad es que estuvo muy 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 fastidioso lástima porque tienen cosas muy buenas también les estaré dejando por si a alguien le interesa ir a checar este o que haga manualidades les voy a estar dejando en la cajita de descripción la dirección y ya por último miren me compré esta gorrita miren que bonita es como un rosita coral con este corazoncito no entra bien porque ahí está 50 pesitos y pues aparte tiene un diseño bien bonito y pues tienen varios diseños y por 50 pesitos super vara pues ya casi para terminar les muestro esto se los estuve mostrando ya por mis historias es un obsequio que una una amiguita me estuvo viendo ella me contactó para decirme que acaba de abrir su tienda de cosméticos y pues quería que yo checara los productos que va a manejar y pues ella me obsequió lo que es esta mascarilla que es una mascarilla aclaradora no la he probado vamos a ver que tal me llama mucho la atención esta otra que es de un puerquito que aquí dice que es una mascarilla hidratante que se ve bien mona también me estuvo obsequiando esta tinta mate de Bisú en el tono Déjà Vu que es un tono bien bonito es como un tono como el de la gorrita la verdad se ve bien padre ya subí unas fotitos a mi Instagram con él y también en Facebook y por último me estuvo obsequiando esta paletita de Beauty Creation que es una paletita de contorno que tiene lo que son tres colores para contornear y tres iluminadores déjenme les hago un swatch el iluminador color dorado vean que bonito está y el otro es un color como es como champaña este color miren ya la estuve usando ya hice algunos maquillajes no he probado los iluminadores hasta ahorita que los swatché pero los colores del contour me van perfecto creo que son ideales para mi tono de piel porque no me queda el contour tan cargado miren está muy muy bonita yo les voy a estar dejando también en la cajita de descripción el link a su tienda para que vayan a visitarla y vean las cosas que maneja ella maneja todo eso tintas de Bisú Beauty Creation mascarillas brochitas todo eso así que para que vayan a visitarla la tienda se llama Yoto Store y pues la verdad que maneja productos muy padres muy variados y pues vayan a visitarla para ver si algo les agrada y por el momento estas son todas las compritas que hice en el centro la verdad tengo otras pero esas fueron hechas ya este en los centros comerciales de algunas rebajitas díganme si quieren que les suba ya el videito o prefieren que se los junte con algunas cosas que compre más adelante en el centro díganmelo en los comentarios ya saben que aquí hacemos lo que ustedes quieran mis reinas para eso estamos así que por el momento pues yo me despido ya me alargué pero bueno pues espero que hayan disfrutado un cafecito o una frutita a gusto como siempre yo las invito a seguirme por mis redes sociales para que no se pierdan ningún chisme o alguna novedad que yo les traiga así que si les gustó este video regálenme un like suscríbete si eres nueva anímate para que te conviertas en parte de esta comunidad que ha ido creciendo poco a poco yo les mando un beso cuídense mucho y le mando y le mando y le mando lo que tú en parte de este video